Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa Mil Metros la Distancia. De inmediato Geométrico toma la punta. Por dentro se ubica segundo White James. En el tercer puesto Chico Rico, cuarta Lucrecia. En el quinto lugar Run Lady Run. Cerca a la baranda Sunrise, a su costado Chessman. Han recorrido los primeros 300 metros. Va quedando con ligera ventaja Geométrico. Segundo Chico Rico, tercero White James. En el cuarto lugar Chessman, quinta cerca Run Lady Run. Faltando exactamente 300 Geométrico con ligera ventaja. Chessman que insiste por dentro. Último 250 Geométrico. Chessman pelean cabeza a cabeza. Cerca White James, cerca Sunrise. Último 250 continúa la pelea con Chessman con ligera ventaja. Chessman va quedando en la punta, segundo Geométrico. Llega a la meta, tercero White James. Cuarta Lucrecia en línea con Baby Laura. Luego remata Mason Horse. A continuación Sunrise, Chico Rico. Gana la séptima carrera del programa el número 2, Chessman. Con Cristian Quispe.